Fundado el 21 de agosto de 1923 en la Ciudad de México, está la historia de un club de verdadero abolengo, en Mecaxa. Todo empezó por un simple torneo común. William Fraser, un ingeniero escocés, fue el encargado de darle vida. Fraser era el gerente general de la compañía Luz y Fuerza. Tenía la encomienda de hacer un equipo de fútbol en compañía de la empresa Trambías. Lo armó tan bien que decidieron hacerlo profesional. Años más tarde se les conocería como Los Electricistas. Así nació en Mecaxa. Los títulos llegaron rápido. Dos veces campeón de Copa y un subcampeonato en 1926. Orillaron a crear su propia casa, el Parque Mecaxa, con capacidad para 15.000 aficionados. Los años siguientes fueron del sueño, campeón de Copa y Liga en 1932 frente al Atlante. La hegemonía de Mecaxa tomaba forma con el título de la temporada 1936-1937 y por la aparición de un hombre clave, Horacio Casarín. Reconocido en todo México por su calidad y carisma en el terreno de juego. La estabilidad no duraría mucho. Los problemas directivos produjeron el retiro del equipo casi una década, siendo 1950 su fecha de regreso, su casa, el extinto Estadio Azul. En 1960, la euforia regresó con otro título de Copa. Sin embargo, hay una anécdota que duerme en la memoria de los más fieles. 2 de febrero de 1961 en el Estadio Olímpico Universitario de Seú. Durante un pentagonal celebrado en México, el Necaxa vencía al rey Pelé y sus santos de Brasil, al llamado mejor equipo del mundo en esos años. Motivo de lágrimas para los que vieron la hazaña con sus propios ojos. Era la época de los rayos. Campeón de Copa y Liga en 1965 frente al León y el América. Parecía un sueño hecho realidad, pero de nuevo los problemas en la directiva provocaron el adiós. Ahora, en mano de españoles, el Necaxa desapareció del mapa. Fue hasta 1994 cuando la sequía terminó bajo las órdenes de Miguel Apuente, provocando ser llamados el equipo de la década. Al ganarlo todo, Liga, Copa, CONCACAF, bicampeón en el 95, dos subcampeonatos, hombres clave como el Cuchillo Herrera, Ivo Basay, Ricardo Peláez y Alex Aguinaga. Pero la mayor conquista fue el Mundial de Clubes en Brasil en el 2000. Empatar con el Manchester United de Beckham y Jiggs, pero ganarle al Real Madrid el tercer lugar, le dio un altísimo grado de respeto y admiración. El nuevo milenio fue de cambios radicales que afectaron principalmente al aficionado. En 2003 dejaron la Ciudad de México para mudarse a Aguascalientes, al Estadio Victoria. Prácticamente dejar sus entrañas. Sin embargo, el descenso del 2009 fue un trago amargo para todos los rayos. Lucharon para regresar lo más pronto posible. Fueron bicampeones en el ascenso para subir directamente. De poco sirvió. Volvieron a perder la categoría inmediatamente. Dos finales perdidas y cuatro años pasaron para que el Necaxa regresara al sitio que le pertenece, la Primera División. Poco tardaron en ganar un título, la Copa MX del Clausura 2018. Es un proyecto que se encuentra en fase de consolidar las buenas temporadas que han tenido y sobre todo regresar a los años gloriosos cuando se presumía con orgullo ser un rayo del Necaxa.